Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del paladromis ferestral y recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción por cierto un saludo a gabriel cervantes álvarez nombre común guapote amarillo guapote dorado nombre científico para cronis friedrich stahl y ekel 1840 clasificación orden perciformes familia zixlidae subfamilia zixlas o matinade biotopo habita tanto en agua dulce como en algunas zonas en aguas salobres en lagos y ríos de poco movimiento en zonas con vegetación y troncos sumergidos distribución se encuentra en centroamérica en belice honduras guatemala lago petén y laguna caabón y parte de la vertiente atlántica también se encuentra en la parte del sur de méxico en el río usumacinta y en el cuaxaco alcos en costa rica y nicaragua esperanza de vida sin datos forma cuerpo alargado robusto y comprimido lateralmente aleta caudal redondeada boca muy protractil con presencia de pseudo caninos coloración el color base del cuerpo es de color amarillo con una línea fragmentada con ausencia de manchas horizontales en los flancos en épocas fuera de reproducción los dos sexos llegan a tener una coloración similar tamaño machos 30 cm hembras 20 cm diferencias sexuales los machos tienen las aletas dorsal y anal terminadas en punta mientras que las hembras acaban en forma redondeada acuario a partir de 200 litros temperatura entre 26 grados 30 grados agua ph entre 7 0 8 0 gh entre décimo décimo quinto de gh decoración a base de rocas y tronco formando cuevas y refugios en la superficie pondremos plantas flotantes alimentación principalmente son piscívoros aunque en cautividad aceptarán alimentos comerciales comportamiento en un acuario de especie es extremadamente agresivo mientras que en un acuario comunitario puede llegar a ser un pez medianamente agresivo si está con cíclidos de carácter y tamaño similar reproducción es un criador de sustrato y de soba sobre piedras o rocas planas previamente limpiadas alrededor de unos 400 huevos la hembra cuidará de los huevos mientras que el macho será el encargado de la protección del territorio a las 48 72 horas los huevos eclosionan en el momento que hayan eclosionado la hembra los cambiará a un sitio más protegido las larvas comenzarán a nadar en 5 6 días después de haber eclosionado una vez que naden libremente los alimentaremos con artemia salina recién eclosionada y comida de los adultos finamente triturada recuerda que contamos con un grupo en facebook el link al enlazar grupo está en la descripción esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide acuarios go hasta la próxima y